adelantó a la guagua del instituto en una curva de la aldea, a Gaete. La Guardia Civil denuncia al conductor protagonista del adelantamiento a una guagua en la carretera de la aldea. El hecho fue grabado por otro usuario y difundido a través de las redes sociales. La Guardia Civil a partir de las imágenes difundidas, localizó e identificó al infractor. 16 de noviembre de 2017 El SAV sector de tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas, ha procedido a denunciar a AHO, español de 23 años y vecino de la aldea de San Nicolás, como autor de la infracción tipificada en el artículo 3, AP15 del Reglamento General de Circulación, consistente en conducir de modo temerario, conducir un vehículo para el que hace falta la autorización de la clase B, invadiendo la parte de la calzada destinada al sentido contrario de circulación en tramo de reducida. Visibilidad por curvas, al tratar de realizar el adelantamiento a un vehículo de la tercera categoría destinado al transporte de personas de más de nueve plazas, no manteniendo la distancia de seguridad con éste, realizando finalmente el adelantamiento a dicho vehículo dentro de una curva sin visibilidad, todo ello con grave riesgo de colisión con el vehículo adelantado. Inicio de la investigación. En horas de la tarde del pasado día 14 del presente mes se tuvo conocimiento en el grupo de investigación y análisis del SAV sector de tráfico de la Guardia Civil de Las Palmas, a través de la difusión en diversas redes sociales de un vídeo grabado por un automovilista, que recoge la circulación de otro turismo por la carretera de Agaete a la aldea de San Nicolás, cuyo conductor trata insistentemente de adelantar a una guagua de 25 plazas que le precedía, circulando sin guardar la distancia de seguridad e intentando repetidas veces adelantar a la misma sin reparar en la peligrosidad de dicha maniobra, al tratarse de un tramo sinuoso de reducida visibilidad que carece de arcén en ambos márgenes de la vía. Finalmente y a la entrada de una curva a la izquierda sin visibilidad, realizó el adelantamiento obligando al conductor de la guagua a detenerse para minimizar el riesgo de colisión. Investigación y primera detención. Las gestiones llevadas a cabo por el GIAT, a partir de la matrícula del vehículo conducido por el infractor llevaron a la identificación del mismo, el cual fue informado de los términos de la denuncia, reconociendo ser el autor de la infracción. Es de significar que la guagua, en el momento de ocurrir los hechos, transportaba 25 estudiantes de enseñanza secundaria desde el Instituto de Galdar hacia la aldea. Análisis de los hechos y colaboración ciudadana. La Guardia Civil, especialmente su agrupación de tráfico, resalta la conducta cívica del conductor que grabó y publicó las imágenes en su perfil de Facebook, gracias a lo cual se ha podido detectar esta imprudencia y denunciarla. La colaboración ciudadana con los cuerpos y fuerzas de seguridad resulta de gran valor de cara a prevenir y en su caso denunciar hechos que ponen en grave riesgo la seguridad no sólo de quienes los llevan a cabo, sino de todos los usuarios que transitan por la vía pública. Posibles penas. Esta infracción en vía administrativa lleva aparejada la sanción de 500 euros y la detracción de seis puntos de la autorización para conducir. En caso de que por la autoridad judicial se apreciara que esta conducta encajara en el delito contra la seguridad vial tipificado en el artículo 381 Código Penal, las penas podrían oscilar entre la prisión de uno a dos años, multa de seis a doce meses y privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de uno hasta seis años.